Este es un breve informativo de Noticias 12. La siembra de primera iniciará con altos precios de los fertilizantes, según Anifoda, productores con buena expectativa climática para la siembra de primera. El Ministerio de Salud reporta una leve disminución de casos de COVID-19 en la última semana. El MinSA reporta 45 contagios confirmados. Nicaragua, dentro de los 10 países con más personas retenidas en México, en busca a lo que se le denomina el sueño americano. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.